Saludos a ustedes, saludos a los amigos, a los puños, jueces, mesa, por primer y segundo lugar. ¿Vamos, Chuy? Atención, premiación, en el área uno. ¡Arriba, arriba! ¡Oh! Gracias, juez. Tranquilo. ¡Eso! Van dos. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Área número uno. Número uno, premiación. ¡Nada! F8. Tercer lugar. ¡Ven arriba, ven arriba! Francisco. Marrián. Quento Celaya. ¿A dónde está vos? ¡Franquillo! ¡Oh! ¿Dos? No puede decir. ¡Franquillo, Francisco, Marrián. Quento Celaya. ¡Oh! ¡Le pegó abajo, eh! ¡Eh! ¡Ya van dos abajo! ¡Franquillo, Francisco! ¡Shh! ¡Primer lugar! ¡Franquillo, Carlos! ¡Franquillo, Carlos! ¡Y segundo! ¡Franquillo, Carlos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Eso! ¡Bien! 2, 3 2 vale 2 vale 2 muy bien igual ya zoom paso así 2 540 540 640 640